¿Qué bien se siente volver a hacer reseñas después de un par de semanas? ¿Seguro que fueron semanas? Sí, juraría que pasaron un par de semanas desde que se quedó la reseña de Mega Man 9. Pasaron 3 meses. ¿Cómo carajo pasó tanto tiempo? En fin, debo arreglar mis horarios para este canal. Vayamos a lo importante. Yokei Watch, lanzado para 3DS en 2013 en Japón. Y tardando casi 3 años en ser localizado. Fue el comienzo de una saga que tenía bastante potencial. En Japón. Aquí en Latinoamérica, solo es conocido por el anime. Y ese ending de mierda. En serio, si son como de los 15 fans que tiene Yokei Watch en Latinoamérica. Se darán cuenta de que literalmente nadie se los va a tomar en serio. Ya que, por desgracia, esta saga no triunfó mucho aquí en Latinoamérica. En general, fuera de Japón. Principalmente por el marketing y también lo oriental en general que es la saga. Pero lo importante no es lo muerta que está la saga aquí en Latinoamérica. Sino su primer juego. Que para aumentar todavía más el dolor, tiene un port para Switch y uno para celulares. Que solo salieron en Japón. En fin, creo que ya se notan mucho mis traumas con Japón y esta saga, ¿ok? Ya, empecemos de una vez. Odio Japón. ¿Se acuerdan que mi reseña de Mega Man 8 me la pasé insultando al tipo del gameplay de fondo? Pues en este video pienso hacer totalmente lo contrario. Principalmente porque, en serio, me sacó de un gran apuro. Y, bueno, su nombre va a estar en toda la reseña porque se lo pasó el nombre del portal. Y, Dios, que fue difícil encontrar el gameplay. Y, de verdad, no quería grabarlo porque ya me he pasado este juego tres veces. Entonces, nada, muchas gracias, Nyan Van Nyan. Y, nada, les dejo su video ahí en la descripción. Y, esto no es una promoción pagada ni nada. Genuinamente un agradecimiento porque, Dios, que es difícil encontrar gameplay de este juego. Sobre todo en inglés mínimo y en buena calidad, sobre todo. Pero, bueno, ya, mucho hablar y poco reseñar. ¿Qué demonios es un Yo-Kai Watch? Para resumir de una manera simple, Yo-Kai Watch es como un RPG. Bastante raro, pero es un RPG al fin y al cabo. Porque es por turnos, supongo. Lo que diferencia a Yo-Kai Watch de otros RPG y que justamente lo hace brillar bastante en su sistema de combates. El cual es casi 100% automático. O sea que tus Yo-Kai van a atacar solos y no es necesario darle órdenes. Eso no significa para nada de que te vas a quedar ahí esperando que los Yo-Kai maten al enemigo y listo. No. Puedes hacer cosas para interferir en el combate. Por ejemplo, puedes usar objetos para curar a tus Yo-Kai o también los Animaximum. Siendo estos últimos ataques definitivos, los cuales pueden curar, hacer daño, subir alguna estadística o todas, quien sabe. Y demás cosas que son bastante útiles, sobre todo contra los voces. Obviamente los Animaximum deben sí o sí ser hechos por el jugador. Porque, brah, no creo que un Yo-Kai pueda hacerlo solo. En la versión original, estos hacían mediante la pantalla táctil de la 3DS. O también con el propio Stick. Aunque déjenme decirles que era muy incómodo. Demasiado. Aunque es la versión de Switch, que es la que estoy usando del gameplay de fondo. Por cierto, no sé si habrá cambiado algo. Supondré que sí. No lo sé. Pero en fin, la mecánica de los Animaximum es definitivamente la mejor de este juego. Porque ni siquiera te quita la inmersión, ya que los demás Yo-Kai van a seguir atacando mientras el otro carga. Obviamente el que está cargando no va a poder atacar. También hay otros valores que se determinan fuera de combate y dependen del Yo-Kai. Los cuales son ataque, defensa, espíritu y velocidad. Como ya dije, estos dependen del Yo-Kai. Pero también el objeto que le equipes a este. Por ejemplo, hay objetos que aumentan, qué sé yo, el ataque y disminuyen la defensa. Todos estos valores determinarán qué rol cumplirá tu Yo-Kai en tu equipo. Ya sea curandero, atacante, tanque o lo que sea. Que eso también se determina con otro valor, que es la personalidad del Yo-Kai. Esto determinará justamente si tu Yo-Kai se centrará en usar el ataque, las técnicas, bloquear o espiritar. Y de todos modos, si tu Yo-Kai no sale con la personalidad que quieres, siempre hay libros que pueden cambiarla. Y no hay mucho problema con eso. Aunque a mi gran amigo Sonic le pasó que su Yo-Kai, que se supone que era una curandera, se la pasaba espiritando. Hasta que se dio cuenta de que no tenía la personalidad adecuada. Y esto todavía depende de más valores, como qué tipo de técnica tenga tu Yo-Kai. Ya sea una de ataque o una de curación. O qué tipo de ataque normal tenga. Ya sea que haga más o menos daño que la técnica. O sea, más útil o menos útil que la técnica. También hay técnicas con tipos elementales. Y un círculo de debilidades bastante extraño que casi nunca le presté atención. Y todavía más valores que... Bueno, si me pongo a hablar de valores, el video va a durar posiblemente media hora con 32 segundos. Pero aunque todo parezca más difícil de aprender que, qué sé yo, física nuclear. Todo es bastante fácil in-game. Realmente no se les va a complicar mucho aprender todas las mecánicas. Porque el juego está diseñado de tal forma de que todo se complementa demasiado fácil. Y todo es muy fácil de entender. ¿Cuándo lo pones en práctica? Si te lo explica un tipo que hace reseña chistosa, definitivamente no lo vas a entender. Para finalizar con el combate, hablaré un poco más de las espiritaciones y el que los Yo-Kai vagueen. La espiritación es algo así como la alteración de estado de Pokémon. Puede tanto hacer efectos negativos al enemigo como efectos positivos a los aliados o al propio Yo-Kai. Y el que tus Yo-Kai vagueen dependerán justamente de qué tan vago es tu Yo-Kai. Eso puede mejorarse subiéndolo de nivel o con libros que también pueden mejorar eso y que no vagueen tanto en combate. Y bueno, el vaguear es simplemente que no hagan nada por un turno. Literalmente nada. Cero. Por último, puedes fijar a los Yo-Kai enemigos para que tus Yo-Kai se centren en ese Yo-Kai. O con los bosses, fijarse en un punto en específico, ya sea su debilidad o otro punto en específico. Y creo que eso sería todo sobre el combate. Dios, que es difícil explicarlo. Y bueno, si me lo preguntan, el sistema de combates de Yo-Kai Watch es para mí uno de los mejores en los RPG. Lo que es difícil de explicar, pero fácil de entender. Pero supondré que ahora ustedes están como Terriermon. Pero ¿Cómo consigo un Yo-Kai? ¿Acaso tengo que comprarlos en la Deep Web? No. ¿Y por qué querrías comprar un Yo-Kai en la Deep Web? Ok, no voy a preguntar. En fin. La mecánica para conseguir Yo-Kais en este juego es otra de las más interesantes de la saga, de hecho. Específicamente hay dos formas para conseguir Yo-Kais en este juego. Otra vez inventamos los de la historia. Una siendo la X-Pendecai y la otra directamente enfrentándote a ellos. Primero que nada, la X-Pendecai es, bueno, una máquina expendedora la cual funciona con monedas o con monedas de la 3DS directamente. Y bueno, te pueden salir Yo-Kai u objetos. Pero lo más importante son los Yo-Kai, evidentemente. Esta se encuentra al norte del Monte Arboleda. Y bueno, las monedas se pueden conseguir o directamente jugando o con códigos chistosos. Y sobre todo con la de los códigos chistosos, puedes conseguir Yo-Kais bastante fuertes. Pero tranquilos, esto no rompe el juego para nada. Por suerte. Y no se traten de hacer los listillos, porque todo está scripteado. Es decir, apenas inicia tu partida, ya va a estar predeterminado lo que te va a salir con las monedas. Así que reiniciar el juego no va a servir de nada. Y la otra forma de conseguir Yo-Kais es ganándote su amistad al combatir contra ellos. Esto se puede hacer de distintas formas. Si tienes suerte, directamente al acabar un combate, el Yo-Kai se acercará a ti y te pedirá ser su amigo. Pero, si no, habrá que hacer otro truquito chistoso. Siendo este, darle comida al Yo-Kai. Puede ser una comida cualquiera, pero la que hará más efecto será su comida favorita. Porque cada Yo-Kai tiene una comida favorita en específico. Lo cual puede hacerse un poquito complicado adivinar, pero con una simple búsqueda rápida en internet la encuentras fácil. Aunque aún con eso no tienes asegurada su amistad. Es decir, puede que simplemente no quieras hacerse tu amigo aunque le des su comida favorita. Lo cual... no está mal, pero es un poco tedioso hasta cierto punto. De todos modos, tarde o temprano te ganará la amistad del Yo-Kai que quieres. Créanme, estuve como un día entero intentando buscar un maldito Yel Mandante. Pero lo logré conseguir. Prácticamente agonizando. Y ya que mencioné a Yel Mandante, siento que puedo pasar a otra de las mecánicas más importantes de este juego. La evolución. Y la fusión. Seré breve con esto. Hay Yo-Kais que evolucionan al llegar a cierto nivel. Como por ejemplo, Komajiro a Komatigrado. Pero hay otros Yo-Kais que evolucionan cuando los fusionas. Tanto con algún objeto o con otro Yo-Kai. Como el anteriormente mencionado, Yel Mandante. El cual si lo fusionas con un Lorigón, evoluciona a Juntoyero. El cual tiene el mejor nombre en inglés de la vida. O si fusionas a Draki con un Orbe de Dragón, sale Lord Dragón. Esto dándole todavía más variedad a la ya absurda cantidad de Yo-Kais que tenemos en este juego. Pero créeme que no es del todo necesario evolucionar a tus Yo-Kais para que se hagan fuertes. De base, ya la mayoría pueden dar bastante pelea. Lo que no te limita para nada y literalmente te da infinitas posibilidades para armar tu equipo. Porque si hay otro buen aspecto en este juego es la variedad de los Yo-Kais. En serio, hay demasiados. Creo que hay tantos que... Hay Yo-Kais que ni siquiera sé de su existencia al día de hoy. Lo digo completamente en serio. Hay Yo-Kais para todo tipo de gustos. En serio, hay bonitos, hay feos, hay que se yo, adorables, benocto oscuro y un montón más. Y de verdad, sí o sí vas a tener mínimo un Yo-Kai que te guste. Porque de verdad hay demasiados y para todo tipo de gustos. Y tu único límite es el espacio de solo 6 Yo-Kais por equipo. Alejándonos un poco de los Yo-Kais. Ahora quiero hablar más sobre el entorno donde estamos parados. Porque si algo es importante en un juego es el entorno. Todo el juego transcurre a lo largo de 7 zonas distintas. Las cuales son... Florida Blanca Norte, lugar de inicio y una zona bastante neutral mezclando lo tradicional y lo moderno. Cumples Floreada, siendo un lugar mucho más tradicional. El Monte Arboleda, siendo un simple bosque, justamente donde aquí inicia esta aventura. Y también el lugar del enfrentamiento final. La zona comercial, la cual es otra zona bastante tradicional. Y que justamente su punto más importante son las tiendas que puedes encontrar aquí. Las cuales son bastante útiles ya que tienen objetos bastante buenos. Como libros y otras cosas. Florida Blanca Sur, el cual es un lugar mucho más moderno. Destacando más por los locales de comida y la estación de tren. Que en este juego no es tan útil. Pero sobre todo, en la secuela va a tener un rol bastante importante. Colinas de Laura, una de las zonas más olvidables del juego. Siendo su único punto de interés el museo. Aunque al igual que Florida Blanca Sur, tomará más importancia en futuras entregas. Y en el postgame. Y el Yo-Kai World, última zona del juego. Pero también una de las más desilusionantes. Por desgracia. Porque no sé ustedes, pero yo me lo imaginaba como un mundo grande. Algo similar al mundo humano, pero obviamente mucho más, no sé, espiritual o algo así. Pero no, es solo un maldito pasillo. Igual no podíamos pedir mucho, es la zona final. O sea, tampoco iba a ser algo tan grande. Y quiero creer que al lugar donde podemos acceder en el juego, no es la única parte del Yo-Kai World. Porque en serio, que aburrido sería vivir ahí. Pero si hay algo que amo de este juego, es precisamente como todas estas zonas se conectan entre sí. En serio, todas se conectan de la mejor manera posible. Nunca sientes que alguna zona esté fuera de lugar. Y todas representan tan bien lo que intentan representar que, no sé, visualmente también el juego es muy hermoso. Las zonas y los paisajes se ven muy hermosas. Y esto, les recuerdo que es un juego de la maldita 3DS. Sí, de verdad que pasear por cada zona con esos visuales y sobre todo por cómo son las zonas, de verdad que es muy satisfactorio. Y precisamente esa es la sensación que busca darte este juego. Satisfacción. Que te la brinda no solo lo que mencioné antes, también el sistema de combates y entre otras cosas que hacen que este juego de verdad sea muy satisfactorio. Como por ejemplo, muchas misiones secundarias, en serio, puedes hacer un montón de misiones secundarias. O sea, no te vas a aburrir nunca. Este juego está diseñado para que tú prendas tu 3DS, o tu PC si eres un fio, y te relajes y pases un buen rato. Porque eso es lo que busca este juego. Aunque realmente todos los juegos deberían buscar eso, pero por alguna razón, YoKaiWatch es uno de los que más siento eso. No sé por qué. Porque en general este juego mezcla todos los puntos que, por lo menos para mí, amo de un videojuego. Un juego corto, fácil de entender, con una historia fácil de entender, con una dificultad bastante accesible, y por sobre todo, muchas horas de diversión. Pero si dijiste que el juego era corto y ahora mencionas que te da muchas horas de diversión, ¿qué clase de contradicción es esta? ¿Acaso crees que somos estúpidos? Precisamente eso me lleva a mi siguiente punto. La dificultad y accesibilidad de este juego. Como dije antes, este es un juego corto, y no muy difícil realmente. Pero esa corta duración y esa dificultad no tan complicada, la compensa con otros aspectos, los cuales sí te brindan una mayor duración y una mayor dificultad. Porque como mencioné antes, hay cosas como las misiones secundarias, las cuales son el 90% opcionales, aunque hay un par que sí son obligatorias para pasarte el juego. Siendo estas las de mejorar el reloj yokai, son las únicas obligatorias. Todas las demás son 100% opcionales. Lo que te da la opción de, precisamente, saltarte estas misiones secundarias, o hacerlas para conseguir alguna que otra recompensa y tal. Y, obviamente, darle un poquito más de duración a este juego. También hay un par de voces secretos llamados Duoleta y Cantaderna, los cuales, bueno, puedes acceder a ellos en cuanto puedas y en cuanto quieras, evidentemente. Y, por último, teniendo el postgame de este juego. El Infierno Infinito De antemano pido disculpas por no haber encontrado gameplay de esta cosa, pero siento que, con el nombre, ya queda más o menos en claro cómo va el asunto. Básicamente, el Infierno Infinito es un lugar con 8 salas, y en cada una de ellas tienes que enfrentarte a uno de los jefes del juego. Pero en una versión todavía más difícil. Al igual que encontrarte con yokais bastante fuertes, aunque algunos muy extraños, como, por ejemplo, Yibanyan o Comazan, que hacen estos tipos en el infierno. Y, en fin, todos estos elementos le dan más duración y todavía más dificultad a este juego, lo cual, para mí, es un buen agregado y no afecta, evidentemente, a lo que ya mencioné en el punto anterior. Así que, básicamente, este es uno de los juegos más accesibles en el ámbito de los RPG. Siendo esta, precisamente, la razón por la que vuelvo a este juego, y no a otros de la saga como el 2 o el 3. Sobre todo, con mi punto de la variedad de los yokai y todo, pasándomelo tres veces con tres equipos casi totalmente distintos. Lo que, precisamente, te da ganas de volver a jugarlo una y otra vez, y siempre termino volviendo a este juego. Créanme, en algún punto del próximo año, posiblemente vuelva también. Y, honestamente, no me quejo, lo que también refuerza todavía más mi punto, y Dios santo como soy bueno para reforzar puntos, ¿ok? ¿Podemos pasar al siguiente de una vez? En serio, esto ya parece un bucle infinito. Otro punto bastante importante de este juego es, precisamente, los personajes. Porque, bueno, ¿qué juego no tiene personajes? Esto dividiéndose en dos categorías, los humanos y los yokai. Teniendo a los protagonistas de este juego, para empezar, Nate y Katie. Eh, lo siento, pero, con Katie no he jugado ninguna sola vez, por lo que, no sé si cambia algo con respecto a Nathan. Supongo que no, pero, en fin. Por lo menos, en el caso de Nathan, es un chico bastante inmaduro, porque, al fin y al cabo, tiene 10 años, que tiene que asumir la responsabilidad de poder ver a los yokai, entre otras cosas que explicaré en la historia. Teniendo a otros personajes con un rol un poco más menor, como los padres del protagonista, o los mejores amigos del protagonista. Y por el lado de los yokai, los que más destacan son Whisper, haciendo de guía tanto para el propio prota, como para el jugador. Este tipo solo te da consejos y tutoriales básicos con respecto al gameplay. También está Yevanyan, el cual es básicamente el Pikachu de esta saga. Aunque, en este juego, casi no tiene participación, siendo más en la secuela, y en otros productos como manga o anime, donde tiene más protagonismo. Con decirles que en este juego, ni siquiera le gustan las chocobarritas. Le gustan el pescado. También tenemos a Kyuubi y a Benocto, los cuales son personajes bastante misteriosos, y que tienen un poco de relevancia, sobre todo al final, pero tampoco es que hagan mucho. Teniendo finalmente a los bosses y al villano, y por qué no, pasemos a hablar de ellos. De antes de mano les digo que este juego tiene, para mi, los mejores bosses y el mejor villano de la trilogía. Teniendo un total de 10 boss fights, y dos de ellas siendo revanchas. Empezando por Babamandra. Y como mencioné antes, todos los bosses tienen un punto débil, el cual tienes que sacar a la luz. Siendo el de Babamandra, su ojo. En su boca. Esta cosa atacará escupiendo fuego, o también simplemente con la lengua. Y para sacar su punto débil, tienes que atacar a cada una de sus caras, hasta que esta abra la boca. Y bueno, si ahí está su ojo, bueno, tuviste suerte. Y si no, ataca a la otra. También todos los bosses tienen un animaximum, el cual puede ser cancelado si atacan lo suficiente. Siendo el de Babamandra, trauma triple. El cual solamente ataca a los 3 yokai que estén en el combate, haciendo bastante daño. En fin, una buena primer boss fight honestamente, ya que no es muy complicada. Luego viene Termasino, el cual es un chancho que ataca con fuego y un par de... cuencos. En fin, su punto débil irá variando entre su cara y su panza a medida que lo golpees. Aunque cuando esté débil, por nada del mundo lo golpees en la panza. Ya que esto hará que este active su animaximum. Y siempre es bueno evitar un daño casi mortal. Le sigue Bergantin, el cual su punto débil es el entero. Literalmente no tiene punto débil. El cual atacará con la caña de su cabeza y cada cierto tiempo podrá llamar a algún pescado. El cual podrá curarlo o atacarte. Le sigue Animanstruo, el cual Dios Santo es gigante. Este ataca tirando escombros o directamente aplastando. Siendo su debilidad la cicatriz en su frente. Aunque puedes pegarle los ojos para que este falle más sus ataques. Siendo su animaximum Massive Swat en inglés. Lo siento no me sé su nombre en español. Y con este la senda cachetada a todos los yokaias adyacentes. Luego sigue Fantasmurai, el cual es, bueno, un samurai fantasma. El cual primero tienes que atacarle a la cruz de su pecho. Para luego revelar que hay un ratón allá adentro. Y pegarle a ese ratón. Este atacará golpeando con su katana. La cual precisamente puedes romper para que este haga menos daño. O creo que directamente no ataca. Es siendo uno de los bosses más fáciles del juego. Incluso diría que es más que Babamandra. Luego viene Tarantutor, el cual, oh Dios, es horrible. El cual atacará con telarañas y un par de ataques eléctricos. Tienes que golpearle en sus patas para hacerlo caer. Y golpearle en los intestinos. Oh, qué horrible. Tendrá su animaximum Webbing Blitz. El cual no es muy potente. Pero igual es mejor evitarlo. Le sigue Maharov. El cual es uno de los bosses más interesantes. Ya que todos sus ataques se basarán en absorberte vida. Y aparecerán corazones durante toda la boss fight. Y con la opción de fijar oponente. Bueno, tienes que pincharlos para que no los use como curación. Siendo su animaximum mata sanos. El cual hace un daño bastante considerable. Y dejará espiritados a tus yokai. Dejándolos con una especie de efecto de veneno. Siendo este el primer boss el cual tenemos conciencia de que trabaja para Macraken. Y hablando de este. Su primera fase lo que más abra Macraken será absorberte vida o animámetro con sus manos. Que precisamente puede golpear para evitar que haga esto. También atacando con los tentáculos de su barba. Ok, eso es raro. Siendo su debilidad su cara. Y su animaximum tenta terror. Siendo uno de los más difíciles de evitar del juego. Incluso más que el de su segunda fase. Este siendo un daño bastante considerable a los yokai. Luego hay una revancha contra Babamandra. El cual también se nos revela que también trabaja para Macraken. Y no es tan complicado. O sea, sí, pero no cambia mucho con respecto a su primera aparición. Y por último el boss final. Macraken. Siendo no tan complicado. Pero sí muy divertido. Primero teniendo sus tentáculos los cuales puedes golpear para que los retraiga. Y así no ataque con estos. Luego esa marca en su estómago. La cual también tienes que golpear para que saque su punto débil. ¿Su lengua? Este tiene muchas formas de atacarte. Sobre todo en su segunda fase. Pudiendo atacar con todos los elementos menos absorción. Lo cual es bastante irónico porque es el único elemento de su anterior fase. Siendo una boss fight digna de ser justamente el boss final. Sin embargo. Aún no hemos terminado de hablar de Macraken. Ya que definitivamente merece tener su punto en esta reseña. Sobre todo por lo infravalorado que está. Macraken es para mí uno de los mejores villanos. No solo de la saga porque para mí es el mejor. Sino que directamente de la historia del gaming. Por cómo son tratados sus ideales. Y sobre todo. Sus ideales. Macraken no tiene una historia trágica. Macraken no tiene una historia triste. Macraken solo quiere dominar el mundo. La razón. El tipo cree que los humanos son inferiores a los yokai. Y que los yokai que son amigos de los humanos. Son simples mascotas insignificantes. Es una representación tan satírica. Incluso rebuscada de lo que es la política. Que simplemente me encanta. Porque si bien todos los yokai con los que nos hallamos en el juego. Piensan que sus ideales son estúpidos. El tipo tiene su séquito. Y el tipo tiene gente que lo va a seguir. Macraken es solo un dictador. Que quiere tener el control total de la humanidad. Y por qué no. Del mundo yokai también. Macraken es el único villano de la trilogía. Con el que no puedes empatizar. Literal. No puedes empatizar con él. Ya que sus ideales son ridículos. Y eso es precisamente lo que intentaron hacer con él. Un villano directamente despreciable. Con el que simplemente no vas a empatizar. Y lo vas a odiar. Esa es irónicamente la razón por la que es mi villano favorito de la trilogía. Lo que también explica por qué. A diferencia de los otros dos villanos. Su diseño no es ni siquiera agradable. Y puede ser hasta repulsivo. Macraken es un villano infravalorado. Incluso en su propia saga. Incluso en su propio juego de debut. Ya que no lo mencionan hasta recién casi el final. Mientras que los otros villanos. Tienen más participación. Incluso en otros productos. Él es dicha teniendo su propia película. Y Goldfather teniendo su arco en el manga. Pero saben. Macraken es hasta comprensible. Macraken no es un villano family friendly. A diferencia de los otros dos. Macraken no está hecho para esta saga tan family friendly. O sea. No es que la saga sea muy family friendly. Pero Macraken sobrepasa esos límites. Y es triste el trato que se le da a este villano. Solo por miedo a generar polémica. Pero si hay algo de Macraken que definitivamente me hizo amarlo. Es su tema. Y ya que estamos con eso. ¿Por qué no pasamos a hablar de la música? Déjenme spoilerles que es bastante buena. ¿Ven a este Waluigi bailando de aquí? Bueno. Ahora imagínenselo bailando. Pero con el soundtrack de Yokei Watch. Sería más o menos algo así. O quizás más o menos algo parecido a esto. Pero de repente uno analiza el soundtrack y está como... Luego uno escucha el tema de Macraken y literalmente está como... Sobre todo en esta parte en específico. Definitivamente este juego sabe cuando una música tiene que ser relajante. Y cuando un tema tiene que ser tenso. Y para terminar. Hablemos de la historia. La cual resumiré porque muy posiblemente se haga canon lo de media hora con 32 segundos. Esta historia comienza con nuestro protagonista intentando buscar bichos raros para impresionar a sus amigos. Luego de adentrarse en el bosque encuentra una máquina expendedora. Y tiene curiosidad de saber qué pasa si le mete una moneda. En resumidas cuentas de la máquina expendedora sale Whisper. Este le da el reloj Yokei. Y así este tipo puede ver a los Yokei justamente. Y precisamente toda la historia de este juego trata de como Nathan o Katie debe acostumbrarse a justamente el vivir rodeado de Yokeis. Por eso precisamente la historia va de como cosas cotidianas pueden de repente tornarse bastante extrañas con la presencia de los Yokei. Este juego de por si es una sarta de contrastes impresionante. Cosas como intentar buscar un anillo en un lago para luego enfrentarte al guardián de ese lago que era un Yokei. A tener que llevarle papeles de trabajo a tu padre porque precisamente los olvidó. Y de que aún fue la culpa que los olvidara. Adivinaron. Un Yokei. Y precisamente toda la historia de este juego trata de como te vas familiarizando con los Yokei. Lo cual creanme que es una muy buena historia de inicio. También es como el protagonista no quiere, no quiere aceptarlo y quiere directamente deshacerse de los Yokei. Y precisamente mientras se va desarrollando la historia del juego. Este también empieza a agarrarle un vínculo bastante sentimental a sus Yokeis. Hasta que llega el capítulo final. Que adivinen como se llama. Adiós Yokei. En el cual un chico misterioso que se nos revela luego que es el hijo del gran Enma. Que era el antiguo presidente del Yokei World. Y que luego de fallecer Macraken tomó su puesto. Y bueno finalmente podemos acceder al Yokei World. Nos cuentan un poco más sobre la historia y el por qué Macraken quiere destruir a la humanidad. Y precisamente se nos encarga la misión de derrotar a Macraken. Y al derrotarlo por primera vez el tipo logra escapar al mundo humano. Y luego de derrotar a Babamandra por segunda vez. Se nos explica que la única forma de asegurarse de que Macraken no vuelva a molestar. Es sellando el portal al Yokei World. Y por consecuencia que ambos mundos dejen de estar conectados. O sea que los Yokei desaparecerán luego de eso. Cosa que le dicen a Nathan precisamente luego de haberse encariñado con los Yokei. Lo que evidentemente lo deja devastado. Y al jugador también. Y aún con eso Nathan acepta porque es el destino de la humanidad al fin y al cabo. Y luego de que Macraken absorbiera toda la energía de Florida Blanca. Y se transformara en esa monstruosidad. Nathan y sus amigos logran derrotarlo. Por fin. Pero faltaba algo. Y para asegurarse al 100% de que Macraken dejara de molestar. Whisper y los demás se vieron obligados a cerrar el portal del Yokei World. Y como era de esperarse. Junto a Macraken. Que en todos los demás Yokei también desaparecieron. Lo que deja a nuestro protagonista con un gran vacío en su corazón. Terminando así esta historia. Y antes de llegar a la conclusión y echarnos unas lágrimas. Luego de los créditos. Se ve como los Yokei pueden regresar al mundo humano. Dejándonos así un final bastante feliz. Y sin tantas lágrimas. Y creo que después de esta larga reseña. Podemos llegar a una conclusión con este juego. ¿Es Yokei Watch un buen juego? Evidentemente no. ¿Acaso no quedó claro con toda la reseña? Quizás no es una obra maestra. Pero definitivamente es un excelente juego. Un juego que a la vez sirve para matar el aburrimiento. Y estar ahí relajándote. También sirve para tener muchas horas de diversión. La cantidad de contraste de este juego es demasiado bestial. Su historia si bien es simple hasta cierto punto. Cuando la logras entender. Sientes que como ser humano ya estás completo. El cómo conectó este juego en mí. También quizás pudo afectar bastante. En lo que actualmente opino sobre él. Como ya he mencionado. Me pasé este juego tres veces. Y la primera fue junto a un amigo. Quizás por eso es mi favorito de la trilogía. Y en general uno de mis juegos favoritos actualmente. Pese a que tiene un par de fallos. Son demasiado mínimos. Y evidentemente no te tiran para atrás el juego. Y si no te gusta este juego. Está completamente bien. Ya que al fin y al cabo todos tenemos opiniones distintas. Pero si te interesa lo más mínimo. Y tienes la oportunidad de probarlo. Que créanme. Este juego es muy accesible en todo aspecto. Háganlo. De verdad. Valdrá la pena. Y respondiendo a la pregunta del título. Sí. Definitivamente fue un gran comienzo. Y creo que hasta acá queda esta reseña. Dios mío. Qué larga quedó. Pero bueno. Creo que se los debía después de estar casi tres meses inactivo. Y espero que les haya gustado esta reseña. Y espero que este video se suba a tiempo para el 24. Por lo que. Les quiero decir a todos una feliz navidad. Espero que la pasen bien con su familia. Yo me la pasaré jugando Crash Bandicoot. Porque mi familia no me quiere. Pero. En fin. Espero que ustedes pasen una bonita navidad. Oye. Y al final te pasaste la media hora con 32 segundos. Nah. No creo que haya quedado tan larga. ¿Verdad? Dura 33 minutos. Ay. Mierda.